Cruz Roja ha participado en el segundo foro mundial sobre las violencias urbanas y la educación para la convivencia y la paz en una charla titulada Impacto humanitario de la violencia en Centroamérica, desafíos y propuestas de acción. La nave 16 del Matadero de Madrid sirvió de escenario para que los ponentes, testigos de primera línea, pudieran visibilizar las consecuencias de la violencia que sufren las personas más vulnerables de países como El Salvador, Honduras o Guatemala. Las violencias urbanas en Centroamérica, en concreto en El Salvador, son principalmente ejercidas por grupos criminales organizados, son las famosas pandillas o maras, que ejercen un control territorial importante sobre todo el país. Es en los barrios más excluidos, con mayor población en situación de exclusión, donde se producen los mayores índices de violencia. Hay gente que lo llama una guerra entre pobres, aunque en realidad no hay dos bandos, hay uno y una población absolutamente aterrorizada por el actuar de las pandillas. El impacto humanitario de esta violencia unilateral tiene consecuencias que acaban afectando a todo el tejido social. Cuando se produce un delito, se genera una sensación de inseguridad en todas las personas que tienen conocimiento de ese hecho delictivo que se ha producido. Y más, esto se acrecienta más aún cuando ese delito queda impune. Las víctimas que llegan a nuestra oficina, que muchas veces son víctimas indirectas de los delitos, estamos hablando de familiares, de personas que han sido desaparecidas, que han sido asesinadas por grupos de crimen organizado, que han sido desaparecidos en contextos de violencia actual, personas que han sido desplazadas de manera forzada o que son víctimas de violación sexual, pero no cualquier tipo de violación sexual, sino por parte de grupos armados. Creo que uno de los principales impactos en ese contexto es que El Salvador ha perdido su tejido social, todas las personas establecen o han cristalizado relaciones basadas en el miedo y la desconfianza y eso merma el capital social de un país. La presencia de Cruz Roja es muy importante para poder proporcionar un espacio seguro donde poder recuperar la confianza y ayudar al Estado a afrontar estos ciclos de violencia tan devastadores. La presencia de Cruz Roja es muy importante para poder recuperar el Estado a afrontar estos ciclos de violencia tan devastadores. Cumbre la confianzeViewportaria era muy importante para poder recuperar los bodas. la presencia de Cruz Roja es muy importante para poder recuperar la confianza siniestasas de violencia tan devastadores, pero του internacionales Web y energizadas, donde quiero participar, El consumo de spontaneous ber Rein onions y para la confianza que nos relacionan con la seriedad mínima la UE.